Misiles ATAK MS en Ucrania. ¿Qué significa esto para el conflicto con Rusia? El conflicto entre Ucrania y Rusia ha alcanzado un nuevo nivel. Estados Unidos ha autorizado el uso de los misiles ATAK MS por parte de Ucrania. Un paso que podría cambiar el rumbo de la guerra. Pero, ¿qué hace tan especiales a estos misiles? Los ATAK MS son misiles tácticos fabricados por Lockheed Martin, capaces de alcanzar objetivos a distancias de hasta 300 kilómetros con precisión milimétrica. Gracias a su navegación asistida por GPS, estos proyectiles pueden portar ojivas devastadoras, diseñadas para neutralizar objetivos estratégicos. En un ataque reciente, Ucrania lanzó seis misiles contra la región rusa de Bryansk, marcando un antes y un después en el conflicto. Mientras tanto, Vladimir Putin no se quedó en silencio. Ha firmado un decreto que amplía las condiciones para usar armas nucleares. El mensaje es claro. Esta escalada podría involucrar a la OTAN y otros países en un conflicto aún mayor. ¿Qué opinas de esta decisión? ¿Estamos más cerca de una resolución o de una catástrofe global? Déjanos tu comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!